Y pues ya vamos llegando al destino, la verdad es que yo ya no aguanto. La pobreza te lleva bien cansada. Pero acá sí llegamos. Pero, pero, oye, los de Fobial han hecho más o menos algo porque ya se va a arruinar la tarde otra vez. Está arruinada, está, ¿cómo es? Perdón. Está arreglada, está como para venir al ciclo de teatro, se nos olvidaron las bicicletas, no tiene las que fuimos cada vez. Pero, en unas tres semanas esta calle ya está... No hombre, es que yo siento que cuando llueva se va, se va... O sea, rapidito, el agua se viene acá, mira, y se lleva todo a la oreja. Y ya estas montañas, tienen años porque no se caen. Ahí está va. Yo creo que la montaña le vamos a decir a Anaís Bukele que no tiene un pica, tiene un pica. Anaís Bukele. Ayer conocimos unos altos amigos. ¡Y ahora vamos a ti! mi amor ahora voy a ver este video mañana así que nos vamos a ver más adelante cuando estemos llegando al final yo no puedo miren yo quisiera la verdad porque no descansamos no hay tienda no hay tienda para que compremos unos churritos y unos zonas no sé no hay tienda vamos a comer allá ahora quiero agradecerle a Moisés Bello porque Moisés Bello mandó un dinerito ahí para que hiciéramos una comida con las chicas así que ahora después de aquí ustedes no tienen valor después de irse de aquí e ir a comer allá allá donde habíamos quedado allá así como andamos si yo tengo hambre y yo ya no voy a bajar a tu mamá hacer los pescados porque no aguanto y entonces vamos a dejar el video de los pescados para más después otro día con el proceso de la cocinación y nos vamos a ir a comer las altas alitas así que así que mire anda el peluche y nos vamos a ir a comer y nos vamos a ir a comer y nos vamos a ir a comer a mi mamá me va a pedir chorizo no es casa el presupuesto no es casa para ahorrarnos y le vamos a comprar un plato gracias de verdad gracias a mi también se me dio el video ahorita que la Tatiana va agradeciendo muchas gracias también bendiciones por el apoyo y por el dinero para la comida gracias por la comidita a la clausia ya le entregamos porque como ella no pudo no pudo grabar con nosotros así que le entregamos su pase nos van a comer no nos van a comer los chuchos aquí a los perros no podemos ver más adelante cuando lleguemos a los altos terrenos de la Mer aquí a los perros les decimos chuchos ajá van a echar los chuchos así que por si le dicen echame los perros echame los perros le van a echar los chuchos no pero es que a veces cuando dicen echame los perros significa por eso y pues bye nos vemos para la próxima más adelante bueno más adelante y 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 yo me quiero poner acrílicas para no comerme las mías porque porque mucho más de que ya te que con los braques yo también comía las uñas pero ahora ya no me las como porque como esa, la cosita de aquí del aparato no me deja como morderla ajá como no tengo pistoles pero como no tengo no tengo qué? no tengo dietes no? porque eso es más caro bien y mejor me pongo los saludos a don Bernardo que me patrocina el tratamiento de braques mejor me pongo las acrílicas que me suelen muy barato así que nos vamos a ver solo que esas me las de tanto amor me las arranco y vamos a llegar hasta aquí con este video ya no vamos a grabar que lo estemos allá porque mira y hasta la próxima besos y pues ya llegamos al lugar de nuestro destino hemos llegado me cansé más que la tachana todavía viene respirando bien bueno bueno ahí están las mandarinas ahí va la hermana a cortar a subirse no sé mira por aquí está una mira que rico huele la flor miren miren como tengo mi cafetalita miren ahí está la pájara la hurraca hartándose mandarinas miren está bien rica se me olvidó ponerme la luz no papá no se me olvidó no se me olvidó no se me olvidó no se me olvidó aquí traes algo no se me olvidó ¿eh? oye vamos a ver le voy a seguir como a gachate uy la tati quiere que me suba también que te gache uy aquí están las mandarinas y café le encaramos si puede no hombre como yo sí siento que me voy a desparrregar de aquí qué rico no puedo oye están bien dulcitas espérate que ya no aguanto y yo miren como me voy a hacer para bajar don Dado ayude Roberto voy a hacer teléfono las mandarinas más ricas son las que se cogen a caballitos de cortar en el palo aquí estamos miren todas en el palo de mandarina y también tiene tiene intercalados palos de pastillas es un injerto es por eso te dije que siguió la tati agarrando las chibolitas ¿ves? palos de pastillas ¿cuánto lleva? es que no es que yo te pregunté porque vos dijiste palo de papaya no de pastillas este no es papaya es pacaya nos vemos hasta la próxima y hemos llegado hasta aquí y ya no vamos a ir a hacer los pescados porque ya andamos bien casados ¿verdad? vamos a ir a hacer los pescados vamos a ir a hacer los pescados